¡Derriba esos globos para abrir paso a nuestros bombarderos! ¡Es fácil! ¡Cúbreme! ¡Eh! ¡Como el día de la independencia! Bueno, no te emociones de más. ¡Demonios! ¡Eso! ¡Pájaro Jerry en la cola! ¡Pájaro Jerry en la cola! ¡Quítanoslo de encima! ¡Pájaro Jerry en la cola! ¡Pájaro Jerry! ¡Pájaro Jerry en la cola! ¡Sipara esos cañones! ¡Le dimos! ¡Buen trabajo! ¡Los bombarderos están aquí! ¡Sigue a los bombarderos! ¡Hay que alejar a los cazas Jerry! ¡Es pan comido, Wilson! ¡Prepárate para quedarte con la boca abierta! ¡Tendimos un bombardero! ¡Deben llegar a la fortaleza! ¡O la misión será un fracaso! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No me diste! ¡Es solo un raspón! ¡¿Un raspón?! ¡Es que me arranca la cabeza! ¡Está acabado! ¡Sí! ¡Fácil! ¡La fortaleza está recibiendo una punta! ¡No va a resistir mucho! ¡Abajo hay antiaéreos tomando posiciones! ¡Abajo hay antiaéreos tomando posiciones! ¡Esos camiones van a destrozar nuestros bombarderos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Esos camiones van a destrozar nuestros bombarderos! ¡Ajá! ¡Gebra! ¡Ajá! ¡Debería! ¡No ¡No va a resistir! ¡Está encima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!